Música Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi goma, dos botellas sin mezclar Por este que voy a morir, sabes bien, es culpa tuya Hoy no voy a verte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te vio dentro de ella, y me pongo a platicar Hoy no te siento, que me abrazas, y me apretas Como si fueras, cosa cierta Te amo, te amo, y no esperas Cuando me muero, de aquí ojos y pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te los conozcas Y de mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo que te quiero dar el dolor, y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te vio dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas, y me apretas Como si fueras, cosa cierta Te amo, te amo, y no esperas Cuando aquí muero, de aquí ojos y pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo que te quiero dar el dolor, y no lo puedo evitar A la calle, a la calle, aquí a la calle, a la calle Música